A Andy Escalona, llena de preocupaciones y angustias, se le suma otra más. Resulta y acontece que su salud está bastante grave. Entrate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, a Andrea Escalona la ha pasado bastante mal en lo que va de este mes de noviembre. Primero comenzaría el primero despidiendo a su madre de 57 años, Magda Rodríguez. Con la despedida de esta productora de Televisa, pues se pone en juego el trabajo de Andy dentro del canal de San Ángel. Ya que desde hace muchísimo tiempo escuchamos ciertos rumores acerca de que los directivos no quieren la presencia de Andy Rodríguez dentro del programa de hoy. Además que esta mujer también es rechazada por la audiencia. A todo esto pues le sumamos que Andy Rodríguez acaba de dar positivo a la afección respiratoria, cosa que la pondría en un confinamiento por muchísimos días más sin estar presente dentro del programa hoy. De por sí pues su presencia no valdría de mucho, dado que como les comenté estaría completamente en juego. Sin embargo, hay otro proyecto en el que está trabajando Andy Rodríguez que se llama Cuarentenorio Cómico. Es una obra de teatro que se está llevando a cabo en Ciudad de México. Pero lo contundente de todo este asunto es que en el momento que falleció Magda Rodríguez por el mismísimo productor se conoció la noticia de que no iban a cancelar ni mucho menos a retrasar pues estas obras de teatro. Dado que Andy Escalona no era una pieza fundamental dentro de este proyecto y pues que incluso ya estarían buscando sacarla por alguien quien esté más joven y que tenga un mejor cuerpo. El día de hoy el productor de esta obra de teatro se pronunció al respecto para darnos esta noticia y esto fue lo que nos dijo Alexander Gough. Como productor del Tenorio Cómico es mi obligación informar que Andy Escalona salió positivo a la enfermedad. Almacero, Almacero será nuestra doña Inés. A Andy ya le encontraron reemplazo dentro del Tenorio Cómico. ¿Será que Andy pues ya estará completamente fuera del Tenorio Cómico o quizás cuando ella se recupere le volverán a dar su puesto dentro de esta obra de teatro? Por otro lado pues la que se pronunció al respecto en el programa de hoy fue Andrea Le Garreta quien también pasó por esta misma circunstancia hace exactamente un mes cuando Magda todavía seguía con vida. Para Andrea Le Garreta pues esta enfermedad fue bastante fuerte al punto de que la llevó a terapia intensiva. Todavía no sabemos cuál es la situación que tiene Andy Escalona si es asintomática o si realmente estará viviendo todos los estragos que conlleva pues esta enfermedad de la coronita. Por parte de Andrea Le Garreta nos enteramos que la hermana de Magda Rodríguez quien también funcionaba como coproductora del programa hoy también estaría enferma de dicha enfermedad de la coronita. Prácticamente pues las dos personas que están con un pie afuera de Televisa no podrán asistir en los días más cruciales para definir cómo se llevará el programa. Actualmente pues pusieron como productor temporal a Nuno quien también dirige otros programas dentro de Televisa pero como por ahí lo han dicho Nuno no le debe exclusividad a nadie y en cualquier momento pueden echar a Andrea Escalona y Andrea Rodríguez. Desde hace muchísimo tiempo se está buscando darle un cambio radical a este programa incluso cuando Magda Rodríguez estaba con vida estuvo a puntito de perderlo en el mes de octubre. Sin embargo muchas personas intervinieron para que a Magda se extendiera el contrato un año más. ¿Qué sucederá con Andy Escalona? ¿Qué sucederá con Andrea Rodríguez? Me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.